¿Qué significa el mundo para vosotros? 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo está bien el Babilón? ¿Qué veis yo? Abel está en nuestras calles. ¿Cómo está aquí, Boaz? Perdimos nuestro norte, volvimos a caer. Nos pegaba la soberbia, el orgullo y el placer. Levantamos una torre a Martín y a Díguel. Si Dios todo se derrumba en la torre de Babel. Perdimos nuestro norte, volvimos a caer. Nos pegaba la soberbia, el orgullo y el placer. Levantamos una torre a Martín y a Díguel. Si Dios todo se derrumba en la torre de Babel. ¿Móžeš mi povedať, kam sa všetí ženú? Asi idú znovu stávať Babilónskú bežu. Asi dígu nestačili dve svetové voľny. Lebo treba sa ukázať, akí sme mocni. Ni sme paní dvodstva, ovladli sme svet. Všetko máme v rukách, len na dejeniek. Popri všetkej hvôze si podávame ruky. Te vyliečíme náš hlost, svedomia múky. Veď svet nám patrí. ¿Por qué no se despegar? Cuando los nuestros manos pueden ser más de otros. ¿Por qué pensar en otros? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa? Todos los palabras de la iglesia se despegó. El mundo está en la vida. El marcelerismo se hace la vida. Y así no hay un día. Cuando el hombre será un lugar de la vida. Nosotros nos volvemos a caer. Nosotros nos volvemos a la soberbia y el orgullo de la tierra. Nosotros nos dejamos una torre y la marquilla. Sin Dios todo se derrumba en la torre de Babel Perdimos los inocentes, volvimos a Caen Cegaba la soberbia, el orgullo y el placer Levantamos una torre a Martín y a Quintel Sin Dios todo se derrumba en la torre de Babel Bienvenidos a Babel, una vida, un proyecto El hombre se olvidó de que Dios es el arquitecto Construyeron una torre con soberbia, con descaro Dejando a Dios a un lado en esa obra de sus manos Se creían poderosos, tenían el mundo a sus pies No fue cosa de su siglo porque en el nuestro también les Mueve el dinero, la codicia es su tesoro De todos son capaces hasta de adorar un toro de oro Son los credos que dictan su religión Pues donde tienes tu tesoro, allí está tu corazón Su arrogancia fue la clave por la que por dicha acción En seis mil y colegua se quedara la sanción Hoy tan solo son trincheras para nuestro entendimiento Que se fuman como hojas movidas por el viento El idioma más valioso del mundo yo encontré Ha roto todas mis cadenas el lenguaje de la fe Perdimos nuestro norte, volvimos a caer Cegaba la soberbia, el orgullo y el placer Revantamos una torre a Martín y Andrés Y todo se derrumba en la torre de Babel Perdimos nuestro norte, volvimos a caer Cegaba la soberbia, el orgullo y el placer Levantamos una torre a Martín y Andrés Y todo se derrumba en la torre de Babel